Amables televidentes del canal JM Televisión, Noticias JM en las calles del municipio de Valledupar. Cuando las cosas se hacen bien, se dice como tiene que ser. Estos agentes de tránsito se han puesto el overall por la ciudad de Valledupar. Pero le hacemos un llamado al señor alcalde que por favor los tenga mucho más en cuenta. Hay accesorios que tienen que tener. Los hemos visto de noche, los hemos visto en la lluvia, haciendo el trabajo mancomunado. Como tiene que hacer un agente de tránsito para regular el tránsito, valga la redundancia, en el municipio de Valledupar para colocar control. Por eso llamamos a la alcaldía, llamamos al señor alcalde para que tenga más en cuenta este grupo de personas que en estos momentos están apoyando la vialidad en todo el municipio de Valledupar. Las personas están muy contentas con estos agentes. Les pedimos que por favor les faltan unos implementos como los radios, como equipos de comunicaciones, les falta el transporte para que puedan hacer el trabajo como tiene que ser. Mil felicitaciones. Este es el panorama que estamos nosotros viendo de los agentes de tránsito. Y nosotros como noticias, como noticieros, las cosas buenas las hacemos exaltar. Como cosas buenas en el municipio de Valledupar. Les habló Gustavo Acuña Molina para Noticias JM, la voz de los que no tienen voz.